hola qué tal amigos bienvenido a canal drum master hoy vamos a conocer la mecánica de golpeo en el agarre tradicional vámonos hoy quiero hablar sobre los agarres de las baquetas ya sabéis que hay cuatro tipos de agarre más populares digamos francés después americano alemán y tradicional hoy precisamente voy a hablar sólo sobre agarre tradicional porque veo que hay mucha gente tienen problemas con este tipo de agarre forma de interpretación forma de golpeo bueno caos total vale sobre todo hablo de lo que veo lo que hacen mis alumnos de la banda vale entonces supongo que los mismos errores puede cometer otro músico en cualquier ciudad en cualquier país y por eso vamos a hablar sobre este agarre tradicional tan mal investigado tan tan raro pero mucha gente no tiene claridad pues empezamos primero lo que quiero decir este agarre inventaron para llevar un tambor colgado vale por eso la mano derecha queda abajo izquierda arriba cuando tienes un tambor colgado y así como tocar vale para no coger así obviamente qué pasa que después ese agarre usaron en la batería músicos de jazz pero lleva un nombre tradicional porque era una tradición ya no era una necesidad para tocar así pero en vez de coger así seguían tocando con agarre tradicional que pasa en el día de hoy que mucha gente que quieren tocar un tambor en una banda ven este tipo de agarre pero lo invierten a una manera increíble vale y tienen muchos problemas y están inventando las cosas están cambiando cosas y bueno para acomodarse para hacer una imitación de este agarre y de esa técnica pero no hacer lo que hay que debes hacer vale empezamos desde punto número uno la mano derecha en este caso tiene baqueta cogida en una forma normal vale no nada de esto así como siempre como toda la vida por favor error número uno lo que veo por todo lado es que este dedo pulgar tienen así vale pues golpean así en vez de tener dedo al lado para controlar la baqueta vale pero mucha gente cogen así como un martillo vale como una soleta no sé con qué puede comparar cogen así eso está mal el dedo tiene que controlar la baqueta vale el dedo aquí está vale y ahora la mano izquierda es que aquella que va a coger así al revés la baqueta pero cuidado porque hay mucha gente los zurdos que me dicen yo voy a coger así yo digo no amigo no muchacho no porque así lo que tú estás haciendo eso no existe vale no existe no es que eres zurdo o diestro es que no existe y no se puede hacer esto no puede ir en una banda cinco tambores o veinte tambores que uno coge así otro coge así otro va a coger así vale cada uno de hacer lo que dé la gana entonces no es una banda eso una peña de los aficionados vale que por favor en el coche volante tenemos en la mano izquierda vale y palanca de marchas en la mano derecha y ya está bueno en depende de en qué país hablamos no pero si tú eres zurdo sigues conduciendo coche así no o tú vas a traer un coche especial para ti a un país donde tiene el volante izquierdo tú vas a poner un coche con volante derecho no porque eres zurdo vale pero bueno esto ya estoy exagerando un poco las cosas pero quiero aclarar que agarre donde la mano derecha coge paqueta así en el día de hoy no existe entre percusionistas vale por favor la mano derecha coge paqueta así la izquierda coge invertido siguiente paso es que mucha gente otra vez voy a hablar de mis alumnos pero entre ellos seguramente uno de vosotros es que la mano izquierda sueltan todos los dedos y golpean así vale no es no es correcto porque tiene que ir dos dedos abajo y dos dedos al lado o arriba ya dependiendo del grosor de la baqueta de tamaño de tu mano puedes poner dos dedos encima o si no alcanzas o es muy complicado pues pones al lado así vale entonces eso es la forma correcta vale así ahora el tema de golpeo es que muchos de vosotros seguramente cuando queréis rufar o tocar redobles o marchas de procesión tenéis descontrol total de la mano izquierda porque la mano izquierda no funciona igual como la derecha vale si con derecha más o menos tenemos claridad como se golpea pues izquierda tiene otra mecánica y muchos de vosotros empezáis a golpear así no está mal bueno puedo decir que estás golpeando más o menos pero el problema que esta forma de golpeo no tiene fuerza vale y cuando quieres golpear fuerte que hace pues empieza a soltar todos los dedos y hacer esto pero la baqueta baila por todo lado no tiene control los dedos no se pueden soltar dos abajo dos arriba vale que pasa como aumentar el golpeo y reforzar y hacerlo en una forma correcta lo que debes hacer pues vamos a hacer siguiente ejercicio es que hay que añadir antebrazo vale voy a levantar mi codo izquierdo arriba la baqueta está mirando por abajo no levanto el codo y ahora hago este movimiento otra vez como podéis ver primero se levanta el codo y después se hace un efecto de látigo vale claro vas a copiar lo que hago yo y va a salir más o menos pero a la hora de tocar no va a salir claro para eso vamos a aplicar algunos ejercicios para incorporar este movimiento a los rudimentos o más fácil a los patrones básicos de lo que vas a usar a la hora de tocar una marcha de procesión simple vale normalmente os vais a tener problemas con el doble golpe en la mano izquierda en figuras de semicorcheas, corcheas o de tresillos primero vamos a trabajar con doble golpe derecha y doble golpe izquierda pero no usando el rebote básicamente dos golpes normales vale también puedes trabajar dando solo un golpe singular para acostumbrar a esa forma de golpeo levantando el codo una vez cuando ya tienes la caja está moviendo una vez cuando ya tienes más o menos controlado este tipo de golpeo vamos a trabajar con los tresillos pero la mano derecha da un golpe y la mano izquierda va a hacer dos golpes con un rebote así y ahora vamos a hacer nuestro ejercicio el ejercicio eh Fíjate que la levantar el codo hay que hacer un poco antes de adelantando el momento del golpe ¿vale? si haces en último momento ya no te da tiempo va a sonar esto ¿vale? tú necesitas que suene el tresillo redondo ¿ves? la mano izquierda mientras que derecha estaba tocando, izquierda ya estaba arriba si levantas más tarde izquierda ya no te cuadra para hacer un tresillo en condiciones y también cuidado típicos errores que os vais a cometer es que va a sonar así no puedes interrumpir tienes que sonar tres notas en una forma proporcional en el tiempo rápido como puedes ver el movimiento del codo se quita poco a poco ¿vale? y ya pasamos más a la muñeca el resumen ejercicio que vas a practicar es tresillo usando la mano derecha golpe singular y la mano izquierda doble golpe lento y rápido lento hacemos así ¿vale? y rápido vamos a hacer usando más muñeca ya casi sin mover el codo dos 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 Resumen eso es el objetivo lo que debes tener ¿vale? y el doble golpe también hay que practicar usando la misma técnica perfecto bueno compañeros espero que este vídeo ha sido útil para vosotros y si ha gustado por favor suscríbete a mi canal pon like y nos vemos próxima vez hasta ahora